Señores, estamos en línea precisamente con el gerente de la Intergremial de Transportistas, Humberto Perrone. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, José. Gracias por atendernos. Ese 40% que habría descendido concretamente en la actividad que tiene que ver con su gremio, ¿qué significa en números? Bueno, la verdad que es un número importante en la cantidad de viajes, pero también es un número importante en la cantidad de horas hombres. Yo venía escuchándolos y, indudablemente, hay en este momento muchos camiones que ya están parados y muchos trabajadores que, si bien no han sido enviados al seguro de paro, porque esta actividad es diaria, o sea, es una actividad que se mueve el día a día, es muy difícil de programar el envío al seguro de paro del personal porque, de repente, en un determinado día se necesita el personal que fue enviado al seguro de paro. Entonces, realmente es un número importante de trabajadores que pueden ser veces afectados, ¿no? Claro. ¿Pero hoy, por hoy, ya están siendo afectados muchos de ellos? Sí, hoy están... Ayer, por ejemplo, hablando con algunos colegas, me decían, ya hay empresas, hay una empresa que tiene casi 30 camiones parados, hay otra empresa que tiene 14 camiones parados. Pero, si usted lo suma en la cantidad de empresas, es una cantidad muy importante. Sí. Y con respecto a la actividad, ¿verdad?, en general, independientemente de estos datos que nos daba recién Leandro, ¿es el tema de la República Argentina y los inconvenientes surgidos recientemente, los que han sido capitales para, digamos, esta situación compleja? En general, no es exclusivamente el problema de la República Argentina. Nosotros tenemos problemas con el Mercosur históricamente, el transporte... Para el transporte el Mercosur no existe, es una mentira. Tenemos problemas continuamente. Cuando no es con Argentina, es con Brasil y hoy tenemos problemas con los dos. La Argentina se ha agravado con todo este tema de las restricciones. Fíjese que ahora, a partir del primero de abril, por ejemplo, que ingresan los servicios a las restricciones, cualquier empresa argentina que tenga más de 10.000 dólares de fletes tiene que hacer las falsas declaraciones y las solicitudes a la gente de Moreno, ¿verdad? Eso va a llevar a las empresas argentinas que exportan hacia Uruguay se vuelquen hacia empresas de transporte argentinas, favoreciendo netamente a dichas empresas, en perjuicio de las empresas uruguayas. ¿Y esas empresas argentinas no tienen dificultades para ingresar a Uruguay también? No, no tienen ninguna dificultad para ingresar a Uruguay, porque además, en el caso de los dólares que le tengan que pagar, se los pagan en la Argentina y quedan en la Argentina. Entonces ellos no tienen ese problema. Lo que tenemos los problemas son los uruguayos que facturamos en Argentina y que tenemos que traer los dólares para Uruguay. ¿Me explico? Entonces, lo que sucede es que hay una nueva asimetría que favorece a las empresas extranjeras. Para los brasileños también tenemos problemas, otro tipo de problemas, pero también problemas. ¿Y cómo están haciendo ahora, cuando cobran un servicio, un flete en Argentina? Eso empieza a partir del primero de abril, las restricciones de más de 10.000 dólares. Ahora todavía no hay restricciones. Es decir que... Más de 1.000 dólares en el mes, estoy hablando, no en un flete, ¿verdad? Claro. Sí, es decir que las dificultades pueden ampliarse. Claro, lógicamente, es lo que estamos previendo. Pero además hay una cosa más, todo esto influye en lo que es la parte de transporte nacional. Usted se imagina que el transportista, que como yo le comentaba recién, que tiene 30 camiones parados, ahora empieza la zafra de soja. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar parado o va a mandar los camiones a hacer la zafra de soja acá en Uruguay? Sí, tiene... Seguramente lo va a mandar, porque no va a perder su capital. Eso va a generar que haya una gran sobreoferta de camiones durante la zafra. Y tal vez durante la zafra todavía no se note tanto. Pero después, cuando venga la post-zafra, el caos va a ser absoluto. Sí. Es decir que tienen una imposibilidad en estos momentos, además de las dificultades que se les han planteado en los últimos tiempos, tienen una imposibilidad de generar una estrategia empresarial hacia el futuro inmediato. Y es evidente porque hay demasiadas incertidumbres. Me estaban comentando otros colegas que hacen hacienda, por ejemplo, que mueven lo que es la hacienda. Sí. Ellos estiman que entre el 20 y el 25% es la caída que han tenido en los fletes. Pero además, en la cantidad de fletes. Pero además hay una nueva modalidad que los fletes son de corta distancia. Por lo tanto, en el ingreso le ha repercutido mucho más. A eso sumamos la caída en el transporte de madera por todos los problemas que hay en Europa y que no se está aportando madera para Europa. La gente que hacía chip me comentaba los otros días que para este año prevén por lo menos una caída del 50%. Entonces, la verdad que a eso súmele que solo el año pasado ingresaron 1.500 camiones pesados de los que se usan para estas actividades, de los más grandes, a la flota nacional. Estos son 45.000 toneladas de arrastre que ingresaron el año pasado. O sea, la gente apostó, se jugó y ahora se encuentra con que le han cambiado totalmente la regla de juego. Ustedes han hecho saber esta situación que por otro lado debe ser conocida, ¿verdad? Por las autoridades. Sí, nosotros hemos tenido alguna reunión con autoridades del gobierno y hemos pedido otras reuniones y estamos esperando que se nos otorgue. Bien. ¿Hay algunas medidas que ustedes estén de alguna forma pensando en este instante? Bueno, justamente en el día de hoy, al mediodía, se reúne la comisión directiva con delegaciones de todas las gremiales del país y se va a valorar un poco la situación y ver qué es lo que se pasa. Claro. ¿Cuántas gremiales existen relacionadas al transporte? Asociadas al intergremial son 19 gremiales. 19 gremiales. 19 actividades diferentes, ¿verdad? Algunas son de actividades individuales y otras son zonales. Claro. Por ejemplo, hay gremiales que son específicas de un departamento, de Paysandú, de Salto, por ejemplo. Y hay otras que son específicas, por ejemplo, de la gente de la hacienda, de la gente de la leche, de la gente de combustible, son actividades específicas. Bien. Humberto Perrone, gerente de la intergremial de transportistas, gracias por este tiempo. Buena suerte y que se solucionen los problemas. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Adiós.